Hola amigos Sportrim, bienvenidos al análisis entre Unión Comercio contra el Sporting Cristal partido por la fecha 4 de la Liga 1, empezamos con análisis de inmediato vamos a empezar diciendo que fue una victoria importante en Unión Comercio por 2 goles a 1 frente al Sporting Cristal, goles de Ángeles a los 9 minutos, empatada, canchita vamos a hacer los 39 minutos y aparecía Carranza con un golazo a los 56 minutos para poner el 2 a 1 para el Comercio y decíamos que la previa este partido, si bien el Cristal era favorito porque el Comercio estaba jugando la parte de abajo del descenso y el Cristal estaba jugando la parte de arriba, vamos a decir que este encuentro futbolístico, al menos en Moyo Bamba donde se jugó en el estadio IPD de Nueva Cajamarca, este Cristal no la ha tenido barata por si acaso de hecho este Cristal no gana este estadio desde el 2016, o sea hace 4 años que el Cristal no le ganaba este Comercio en su estadio, así que era una visita mea complicada pero a pesar de todo el Cristal tuvo chances claras para poder llevarse que al empate lamentablemente saca la derrota, de hecho con esta victoria en el clausura el Comercio se sitúa en el puesto quinto en la tal de posiciones con 7 puntos mientras el Cristal está con 6 puntos en el puesto 7, a mucho gole este Cristal que por ahí este clausura pensaba al menos disputar y campeonar para luego disputar la final final con el Deportivo Nacional, sin embargo parece que poco a poco este Cristal algo está pasando, porque vamos a ver que al primer tiempo el Cristal tuvo mejores opciones que el Comercio, lo malo del Cristal es que le invocan un gol al comienzo del encuentro pero disputó de verdad, estaba dominando ese primer tiempo el segundo cambia la causa un poquito más, el Comercio empieza a mejorar incluso tiene mucho más posición de balón, mucho más remates así que este partido en términos generales el Comercio fue un justo ganador de este partido aunque repito, el Cristal también tuvo las suyas pero no las aprovechó en cuanto a las alineaciones vamos a ver que el Comercio fue con Ronald Ruiz el Banana Ruiz, este veterano portero de 32 años de edad no lo teníamos presente, sin embargo hemos visto que los últimos dos partidos en el cual el juego de titular ha hecho partidas cantando con el Múnich por Copa Bicentenario también contra el Pirata en Olmos la semana pasada en la victoria 2 a 0 así que se ha ganado la titularidad frente a Ángel Zamudio que era el portero que justamente se fue con la selección peruana sub-23 a los Panamericanos regresó y se encontró en el banco y hasta ahora está ahí y Banana Ruiz se lo ha ganado, en verdad muy bien, muy buen partido en la defensa de 4 tenemos a Luis Garro, lateral derecho que es un partido que era aceptable, toda esa banda derecha tuvo que pelear bastante con Jairi Céspedes y Canchita González así que partido aceptable nada más la central sí estuvo creo lo mejor de este comercio Rentería, Eddie Rentería, el colombiano de 25 años de edad un jugador que no es muy alto, decíamos 1,77m e incluso los analizamos en la prea por si acaso decíamos Rentería, con él también Cristian Dávila este sí más bien ya bastante alto, 1,86m ganado, todo por arriba una defensa bastante rápida y Rentería también justamente ayudando a Luis Garro en labores defensivas porque Canchita González es un calcaterra por ese lado hasta Jairi Céspedes cuando subía traían a Maltre esta defensa sin embargo, Eddie Rentería, Cristian Dávila y por la parte izquierda también nos gustó bastante Hugo Ángeles, este jugador peruano de 25 años de edad metió un gol, le decíamos a los 9 minutos es creo de los factores importantes para que este comercio saque la victoria importante en el mediocampo tenemos dos líneas de contención Neil Marcos junto con Juan Morales ambos peruanos, uno de 27 años Neil Marcos, otro 30 años también una defensa o un mediocampo defensivo muy veterano también, mucha experiencia sin embargo, a pesar de que no tienen mucho gol estos dos vos, así que cortaron la jugada sin perder el cristal la trataron de desarmar ahí lo que se podía juntar Ortiz o Calcaterra, por ahí Jesús Pretel o con Ganchita González un mediocampo que aportaba mucho la defensa también más arriba creo que es lo mejor de este comercio en lateral derecho tenemos a Cristian Adrancén un exalancista que si bien después lo cambiaron tuvo un partido regular nomás no pudo, al no servir tiempo hasta que lo cambiaron no pudo hacer demasiado frente al arco del cristal en la parte izquierda tenemos a Mario Velarde es un jugador de 29 años de edad ya tiene un gol con este comercio una asistencia de tren de goles un jugador muy ofensivo también hizo un buen partido junto con Miguel Carranza en el medio, ese nuevo campo ofensivo de hecho metió un golazo en el segundo tiempo la meterno lo cambiaron pero yo, la verdad, junto a esos tres de acá Velarde, Carranza y Adrancén cuando están los tres enchufados y ahorita vemos uno más es un equipo ofensivo muy complicado este partido al menos por la parte derecha que ahorita empezaremos el cristal hicieron lo que quisieron con esta defensa del cristal más arriba nos encontramos con Sebastián Gularte este uruguayo de 29 años de edad para mí es un muy buen equipista no tendrá mucho gol de hecho en el campeonato solamente tiene 6 goles y una asistencia de gol para un delantero como él es muy poco, ¿cierto? sin embargo, ayudando, molestando a la defensa en las salidas por ahí juntándose con Carranza con Velarde porque también hay que decir que en la suplencia entró también David Dióces y este sí jugó un muy buen partido entró también Guido Divani el uruguayo José Rivera que falló unas pero clarísimas José Rivera también que decir un delantero de este comercio que fue seleccionado para los Panamericanos jugó solamente partido con Ecuador el último partido por el octavo el séptimo octavo lugar y este partido sinceramente tuvo unas dos clarísimas una que remate de cabeza al palo y luego con el remate en izquierda la saca pero lateral ni siquiera fuera del arco la saca a lateral muy mal es un juvenil de apenas 23 años de edad este José Rivera pero este partido dejó mucho que sea el que así jugó muy bien decíamos es David Dióces que entró por Adrián Zey y cuando él entra se junta con Mario Velarde con Nil Marcos con Gularte también bueno hasta que lo cambiaron esta es justamente de Dios David Dióces es un jugador que le cambia la cara este comercio en el sueno tiempo y justamente se va por la parte derecha del cristal que ahorita vamos a analizar terrible en cuanto al Sporting Cristal vamos a ver que en el arco fue Patricio Álvarez esta semana lo seleccionaron para los amistosos con la selección prurana y sabemos que es un arquero al menos que cumple en la defensa de 4 del cristal acá se empieza el quebradero de cabeza este Sporting Cristal en la parte derecha tenemos a Renzo Reboredo ay mamita mamita por favor esa banda derecha era una literalmente una puerta abierta Reboredo iba de derecha izquierda arriba abajo no nos tenía como alcanzar a velar de acarranza cuando estaba por esa parte a Gularte cuando entró también David Dióces triangulaban como ellos deseaban y entraban y hasta el área prácticamente chica por si acaso Reboredo junto también con Gianfranco Chávez esa defensa a menos a esa banda derecha de la defensa de cristal fue un desbande total el comercio sabía exactamente que por ahí estaba el asunto y podría atacar más que todo es un tiempo cuando entró David Dióces a los 46 minutos por ahí empezó a atacar toda esa banda derecha el comercio porque sabía que era la banda más endeble en la parte central de la izquierda vamos a Omar Merlo creo que él sí cumple menos por la parte de arriba le hacemos ya que es un equipista bastante alto más de metro ochenta para él así que por arriba era muy complicado de que le ganen y en la parte izquierda creo que lo mejorcito de esta defensa fue Jair Céspedes que no estaba jugando muchos partidos regulares de hecho por si acaso Céspedes no juega con cristal desde el 30 de julio el partido de vuelta contra el Zulia en Matute por si acaso o sea muy poco partido sin mucha regularidad por esa banda recordemos que la semana pasada no pudo estar Madrid que está normalmente jugando esa lateral ahora entra Céspedes y si bien hace un partido aceptable vamos a decir que la defensa en su conjunto no pudieron parar el ataque del comercio más adelantado tenemos dos líneas defensivas dos equipistas que por ahí no están jugando mucho tiempo Calcaterra por un lado que sí es el meocampista central que normalmente está ahí con Cazulo pero este partido no pudo estar Cazulo por acumulación de tarjetas amarillas en su lado entra Jesús Pretel y si bien es un equipista joven 20 años también estuvo en los Panamericanos de Lima este partido junto con Calcaterra regular no más no pudieron lamentablemente para Carranza Velarde Anil Marcos podría Gularte contra un Andidioces tampoco no los pudo parar lamentablemente es uno de los motivos también por el cual Cristal pierde este partido un poco más arriba nos encontramos con Fernando Pacheco y acá también es otra pieza muy baja en este medio campo de Cristal y a pesar de que es un juvenil de 20 años de edad a pesar de que tenga metido gol al Sport Boys por la Copa Bicentenario lamentablemente este partido dejó muchísimo que desear a tirados en esa banda derecha aportaba muy poco en ataque y mucho menos en defensa y mira que por esa banda derecha hay que apoyarlo con todo a Renzo Reboredo ni una cosa ni la otra ni aportaba en ataque este Fernando Pacheco tampoco aportaba en la defensa ayudando a Reboredo así que esa banda derecha con Pacheco con Reboredo era literalmente una invitación para el ataque del comercio un poquito más adelantado nos encontramos ya con Cristian Ortiz que si bien este partido cumplió con lo que se le pide remates pases por ahí de gol asistencias lamentablemente no hace un buen partido y eso que es creo de los mejores atacantes que tiene este Cristal 7 goles en el año 5 asistencias también muy poco para un jugador que les esperaba más por la parte izquierda canchita González que creo que fue lo mejorcito incluso con el gol que mete este canchita al ver tiempo en el empate por esa banda izquierda el Cristal creo que fue lo más ofensivo que tuvo el equipo rimense lamentablemente no le alcanza porque también arriba nos encontramos con Cristian Palacios el Chorri Palacios que lamentablemente si bien es un equipista que cuando juega en el Gallardo mete gol porque por si acaso la semana pasada metió un gol contra el Sport Boys si retrocedemos le metió un triplete al Sport Huancayo mete goles cuando el Cristal está en su estadio pero cuando está fuera de su estadio muy pocos goles lamentablemente Cristian Palacios es un equipista es un jugador que si sirve cuando está de local pero de visita cuando las papas queman como que desaparece y yo creo que por ahí también es otra de las falencias de Cristal que no está encontrando el antero neto a la falta de Herrera de su gran goleador de Manuel Herrera que solamente va a estar todo el año fuera de las canchas dudo mucho que entre en noviembre o diciembre lo vayan a poner de frente sabiendo que una de menina es una larguísima yo creo no aguantará hasta diciembre y por ahí una rehabilitación hasta en lo que empiece los copas internacionales y por ahí tal vez puede entrar yo dudo mucho que Manuel Herrera regrese y hasta ese momento tiene encontrar un delantero a este partido estuvo Cristal Palacios también lo subió un poco a Ortiz la semana pasada estuvo Canchita González y estarón no encuentran el delantero exactamente le repito este Cristal Palacios a pesar de todo es un buen jugador un buen delantero pero cuando las papas que más le repito cuando necesitamos los puntos fuera de casa fuera del Gallardo como que se le falla gol es que se le va remata desviado o sea como que le falta un poco más así que yo voy a decir que ese Cristal porque también ingresó por si acaso Keynes Sandoval Gerard Tabra también ingresó yo tampoco no sé por qué este partido a vivas no lo mete a Tabra que estaba jugando bien los últimos partidos de Gerard Tabra incluso hizo un gol incluso tenía asistencia es un jugador bastante alto buen sumatotipo yo no sé por qué lo sientan a Tabra porque en el banco suplente cuando entró él a los 66 minutos este Cristal mejoró mucho porque si bien Chris Sandoval les repito es un delantero neto y es el gobernador del Cristal tiene la muerte antiguo le está temorada para el Cristal lamentablemente no está en su tarde y entra Tabra y la cosa cambia lamentablemente solamente le dan 20-25 minutos para que haga algo y muy complicado con esa defensa del comercio que estaba ya sentada ganando 2-1 era muy difícil así que yo creo que este Cristal creo que ven de cara a la derrota pero al final una derrota dolorosísima para este Sporting Cristal que se podía poner un punto en el acumulado del Nacional sin embargo ahora se le escapa a 4 puntos el equipo de Juliaca y lamentablemente igual el clausura está lejos y por si acaso si este Cristal quiere jugar la final Nacional debe de campeonar este clausura si no va a ser muy difícil no se olviden amigos Sporting que yo la Liga 1 la Liga 2 la Copa y Centenario la Selección Peruana es el canal del fútbol peruano si te gustó el video dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos mañana chau chau chau